Música Bien, mi nombre es Ramona Quesada, nací en Atillo y me crié en los cerros de Piedra Blanca. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Mi niñez fue de mucho trabajo, porque trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mi mamá quemaba casado. A los 14 años me junté con mi esposo, que era el padre de mis hijos. Después de los 5 años empezó a tomar, a andar con amigos y mujeres. Empecé yo a sufrir maltrato verbal, moral y físicamente. Definir a Ramona en una palabra yo podía decir que es una mujer muy emprendedora. Cuando ella empezó a asistir al sitio y escuchó que nosotros también compartíamos acerca de la palabra de Dios, su interés era doble. No solo aprendía las manualidades, sino que el interés por escuchar la palabra de Dios fue creciendo más y más. Conocí a Daisy, a través de ella y Microfinanza conocí del Señor. Hace 8 años que yo entré a Microfinanza y al callejón. Y a través de Miriam y Ryan, yo me entregué al Señor. Y de ahí a acá, mi vida ha tratado de un cambio rotundamente. Mi esposo y yo estábamos juntos todavía. Y él veía tanto cambio en mí que él decía que si era que yo me estaba poniendo loca, o que ya la Biblia me estaba cambiando. Y yo le decía, sí, la Biblia me está cambiando. Te voy a cambiar a ti por ella. Porque él me vivía amenazando. Yo le tenía mucho miedo. Y él me decía, si tú no dejas de ser como tú eres, tú te vas a perder. Porque yo te voy a hacer de todo. Pero a través de que yo empecé a escudriñar la Biblia, entendí que nada puede hacer el hombre al alma de una persona. Se puede matar el cuerpo, pero el alma jamás. Entonces, eso me llenó a mí de fuerza. Y yo le decía a él, no te preocupes. Que de ti yo espero todo. Pero yo tengo el más grande. Dios está conmigo y me va a proteger de ti y de cualquiera. El Señor me dio la fuerza y nos separamos. Y él decía, eso yo no lo creo. Yo no lo creo. Después, créelo. Porque ya contigo más no estoy. El Señor está conmigo. Él me va a proteger. Y así mismo ha sido hasta hoy. Una de las cosas que se hizo muy evidente como Dios estaba trabajando en su vida era la necesidad de ella perdonar a su compañero. Una de las cosas realmente coolas historias de nuestra vida es que her husband came down con cancer, liver cancer, from drinking so much and different things like that. And Ramona really felt like it was her calling to go take care of him. And really was able to share the gospel with him before he passed away. And so just a really incredible story of really understanding the grace and mercy that the Lord had given her and being able to pour that out on someone who had abused her for 30 years and was able to really lead him to the Lord. Just a really powerful example of how God can really change our lives and really begin to impact the lives of the people around us. Solo cuando vino a conocer de Dios, cuando empezó una relación con Jesús, ella pudo entender que necesitaba perdonarle. She's been able to purchase her own home through some miracles that God's really provided in her life. In there where she purchased her own home, she actually built this little colmado, which is basically a general store. It's really a platform for her to be able to use her gifts and to share the gospel with her own community. And so I've been there while she's working and people come to buy things. And it's a very relational culture, and so they begin to talk about family situations. And just out of who Ramona is, she begins to talk about her experiences and give advice and really be able to pray for people as they come to just purchase everyday items. Ramona es una mujer que es muy interesante verla como ora tanto por su vecino. La gente por aquí, nadie se puede quejar. O sea, nadie se queja. Mejor me gusta. Trato de dar de lo que Dios me da. Porque no es verdad que Dios me va a traer aquí para dejarme sin pan. She really gets to now. Use that as a platform for her own ministry, to her own community. So it's a really cool story. Mi nombre es Ramona Quesada y Cristo cambió mi vida para siempre. Y así espero que cambie la vida de muchos.